Un día como hoy, un día como hoy, un día como hoy ¿Qué tal amigos de En Línea con Iris Bañuelos? Un día como hoy, 18 de abril pero de 1995, fue despedido de Oasis el baterista Tony McCarroll después de una fuerte discusión entre los hermanos Gallagher. Oasis fue una banda de rock inglesa, ícono del Brit Pop, formada en Manchester, Inglaterra, en 1990. Así las cosas. Regreso contigo Iris Bañuelos, amigos de En Línea, excelente tarde para ustedes.